En el juzgado quinto penal del circuito se realizó este miércoles la audiencia de juicio oral en contra del alcalde de Bayupar, Augusto Ramírez, el tutoía, quien es acusado por los hechos ocurridos en el año 2011, cuando presuntamente firmó varios compromisos con habitantes de distintas invasiones de la ciudad a cambio de obtener sus votos para ganar su primera aspiración a la administración municipal. La Fiscalía Quinta dijo que al parecer Ramírez, el tutoía, habría hecho algunos pactos con varias familias vulnerables que habitan en diferentes sectores de Bayupar, tales como las invasiones de Tierra Prometida, Altos de Pimienta, Los Guasimales y Bello Horizonte II, quienes luego de otorgarle sus votos para llevarlo a la cabeza de la administración municipal, en compensación no serían desalojados de los terrenos que ocupan de manera ilegal e incluso se beneficiarían con proyectos de vivienda. La audiencia de este miércoles avanzó sin la presencia del mandatario local.